He pasado por las calles que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras de las penas que he sentido Al mirar esos lugares ya sin ti Si supieras de las penas que he sentido Al mirar esos lugares ya sin ti En cambio sé que tú lloras y sufres Volverte a tu lado otra vez Pero eso no puede ser único en la muerte Lo que no vale se bota y no se recoge La vida jamás Algo de sueño no vales nada Eres como un trozo seco Y aunque lo llegue no brota Por eso negra te pido De mí no te acuerdes más Yo creí que era difícil olvidarte Una noche hasta me quise matarte Pero ahora he comprendido que es tan vacío Olvidar a una mujer después de amar Pero ahora he comprendido que es tan vacío Olvidar a una mujer después de amar En cambio sé que tú lloras y sufres Volverte a tu lado otra vez Pero eso no puede ser único en la muerte Lo que no vale se bota y no se recoge La vida jamás Algo de sueño no vales nada Eres como un trozo seco Y aunque lo llegue no brota Por eso negra te pido De mí no te acuerdes más